Mirá la pelota que regaló, aquí se viene delgado, es delgado, es delgado, es delgado, es delgado, viene Carrario ¡Gol! 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 La pelota que lleva delgado, observen ustedes, amaga, amaga, tira el centro y Carrario arriba, bastante solo, comenta, pone la pelota con comodidad sobre la izquierda de Matagliate que había quedado en el camino. Ya llega Chacoma, 3 de Racing esperando en el área, allí luchaba Michellini, venía Chacoma, ¡Gol! 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 ¡Gol del nuevo Racing, otra vez Silvio Carrario! Carrario, el nuevo Racing 2, liquida el partido, argentino cero. Dice que el último tocar a pelota había sido Jelson. El arquero que sale, el rebote, Carrario. Gol de Racing. Esto está 3 a 3. El arquero no sabe por qué perdió la pelota. Buscaba la explicación porque chocó. Allí viene el centro, va a salir. Él se lleva por delante a Jorge Racing, la manotea. La pelota que vuelve hacia la posición de Carrario. El toque de adentro. Ábalos con Caprea. Allí está Quiroz. La pelota pasa por Michelini. Se muestra Viqueira por la derecha. Este es Caprea. La empaló para Carrario. Está habilitado. Y está Caprea para Carrario. Gol de Racing, Silvio Carrario. Racing 1, Belgrano Sera. Le jogo 405 de Serie. La domination absolue. La combinación perfecta. La magia de este jugador que esperó. Y le pone un pelotazo extraordinario para que Carrario, antes que la barre, ponga arriba a Racing. Notable lo de Caprea. Notable. Es gol de Racing, es gol de Carrario. Pero lo que hizo Caprea, merecía esta rúbrica, este festejo. El de los jugadores de Racing para ponerse arriba. Darío buscar el Tito Pompei. En el camino cardinal. El Piojo. Pompei de nuevo. Tocás el al Piojo. Viene el segundo. Racing gol. Solo Carrario. Racing gol. Aquí va el Piojo López. Aquí va Carrario para el gol. Carrario gol. Gol de Racing. Llegó Carrario. La trajeron desde el fondo. Y Racing que le está ganando a Argentinos. 2 a 0. Aquí en la cancha de Huracán. Cuatro toques. Todo aprovechando lo mal parada que estaba la defensa de Argentinos Juniors. El centro de López que demuestra una vez más que no es egoísta. Y Carrario en su lugar preferido. Frente al arco. De cara al arquero. El toque del cordobés con la cara interna del botín derecho. Y el 2 a 0. Lo pagó Argentinos. Subió desordenadamente. De Vicente a su banco. Y se ha hecho demasiado lento. San Lorenzo puede recuperar posiciones con mayor tranquilidad. Carrario. Racing se despierta. Carrario. ¡Gol! 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 ¡Golazo! El tuite. Silvio Rini Carrario. En 5 del segundo tiempo. Racing 1. San Lorenzo 0. ¡Golazo! Porque esta es la culminación de la jugada. Miren dónde clava esa pelota. De dónde le pega y de dónde la pone. Pero él se tiró atrás para tomar contacto con el balón. Y se vino. Se vino. No lo cruzaron. Lo dejaron. Y clavó esa pelota en el ángulo. Qué derechazo de Carrario. Que se viene la academia. El tuite que quería. ¡Gol! De Racing, sí. El tuite. Silvio Rini Carrario. A los 21 minutos. Racing 2. River 3. ¡Golazo!